Bueno mi gente, tenía tiempo sin hacer una cancioncita para todos, esta vez no solo es para todos, es en especial y dedicada para Sujai, la esposa de mi gran amigo Yoscar, que tiene unos añitos ya juntos, parece que el amor es increíble, un amor muy bonito y fraterno, un amor invencible. Y bueno, Yoscar me dijo, oye, mi pana, tú que eres cantante, tú le puedes dedicar una canción de mi parte a mi esposa, y cómo no, Sujai, de parte de tu esposo Yoscar para ti, una canción con la que él se identifica, y yo también, porque yo fui el que la compuse, la compuse en ese momento, hace unos 10 años para mi esposa, la grabé con mi primo, esta vez te la voy a cantar yo solo, aunque siempre la canté adubo con mi primo. O sea, la compuse hace 10 años y la grabé hace 10 años con el bar, la pueden conseguir en YouTube, se llama Distracción de Amor, y esto, para ti Sujai, de parte de Yoscar. Vuelve la persona a la letra. Me compraste mil regalos, un 14 de febrero, yo pensé que era de Reyes, todavía no me entero, nuestro aniversario era un día de diciembre, tú pensabas que ese sí, y lo olvidé como siempre, cuando subes a mi carro, cuando subes a mi carro, tú te pones muy arisca, porque suelo ir al contrario, cuando uso la autopista, y que quiero ir al baño, y termino en la cocina, porque en el trayecto, la cabeza me patina, y lo importante es que te amo, que no puedo estar sin ti, que soy loco distraído, pero te amo de ir, con mis cosas desalado, yo te pongo en confusión, si tú quieres a un perfecto, o al amor. Si en tu cumbre te disfrutas, porque me quedo dormido, mi pacienta, si te asustas, si cometo algún descuido, si yo vuelvo a mi reto, adentro de la pecera, yo te pongo dobladito, el setero en la nevera, y cuando hice esta canción, yo me contaba adivinando, donde ya no puse el lápiz, que yo estaba optimizando, y cuando subí mis manos, para arrancarme la cabeza, que terrible distracción, yo tenía en la oreja, lo importante es que te amo, que no puedo estar sin ti, que soy loco distraído, pero te amo reír, con mis cosas desalado, yo te pongo en confusión, si tú quieres a un perfecto, o al amor. ¡Vaya! ¡Vaya! Yo te amo, que yo soy loco, bohemia, poeta y soñador, con mis pies estoy rendido. ¿Qué sé cómo se llamaba? La cara de Guay No importa si es que a la voz Que no puedo estar sin ti Con mis cosas de calado Yo te pongo en confusión Oye mi amor Que soy loco distraído No soy perfecto Pero llenito de amor Oye mi amor Yo sé que soy loco distraído Pero acuérdense siempre Que nos vamos a ver